...de ser Sanitá con algo en la mano. Sí, señores, es el trofeo. Ahí está. Ahí se va Sanitá. Jorge Sanitá. Y atrás aparecerá Néstor Cardoso. Ahí va a quedar Pepe Canevari con Enrique Miguel Cruz, colegas del diario Litoral. Observenlo ahora, eh. Ahí está. Ese es Pepe Canevari. Sanitá. Y ahí está, señores. El abrazo de Tremonti con Sanitá. Colón atrás. Y usted que va a seguir con nosotros disfrutando de este material en los próximos programas. Mucho para nosotros, ¿no? Para la gente que siguió el metropolitano. El comienzo del partido. Y de entrada esto, ¿no? Un tiro libre, pelota detenida. Ese cabezazo... ...y Perazzi. Acá ya vamos a ver... ...una actitud... ...que se hizo casi una constante. En Colón. Un ataque... ...y esa jerarquía de Juárez... ...para cortar y salir. Y en esa pelota embarullada... ...le pegan de afuera... ...cerca... ...el palo derecho de Perazzi. La primera... ...que hace Colón en el partido. Pelota cambiada. Este remate de Lugo... ...lo sacó fuerte. Lo de Lugo también fue bueno. Por las ganas que puso... ...por la decisión, por la personalidad. Corno. De Lugo. Los puños del arquero y Alcón. Esto fue... ...creo que el momento... ...de más susto para Colón. Ahí está, miren. Le reventó el palo. Mirá donde devolvió esa pelota. El travesaño. Colón... ...por ahí seguía dormido. Nieto lo despertó por ahí. Este centro. Va Perazzi arriba... ...la tiene Perazzi... ...lo cargan a Perazzi... ...la pierde Perazzi... ...después se quejó Perazzi. Y por ahí Colón también atacaba. Mamani... ...esa pelota... ...una vacita para el arquero. Atrás se seguía a mostrar los jugadores. Ya lo van a ver. ¿No? Miren lo que hace allá. Que lo mejoren, Colón. Fue el mejor jugador. Este fue un ataque... ...de Old Boys... ...que contiene Perazzi. Ahí está Juárez. No solamente corta... ...sino que mira nada más lo que hace. Fue el jugador diferente... ...del partido. Colón también llegó. Ese fue un cabezazo de Farinha en el palo. Colón tenía la pelota por momentos... ...sobre todo en partes del segundo tiempo... ...y llegó... ...en poca proporción... ...pero fíjense ustedes. Un tiro en el palo... ...es un remate muy desviado de Lugo... ...y en el segundo tiempo va a haber otro. Tiro libre de Cañete... ...que desvía el arquero. Miren la falta insignificante. Esa fue una falta insignificante... ...de Ferrer. Le valió la amarilla. Y la pongo... ...no para mandar López O' Ferrer... ...sino porque... ...por otra falta... ...también significante... ...otra amarilla más... ...y la cosa terminó... ...en la expulsión. Así se fue... ...el primer tiempo. Estamos en el segundo tiempo. Lo primero... ...Guzmán... ...Mamani... ...y este remate alto de Guzmán. Ya Nino... ...solo, eh... ...Juárez lo sacó... ...acá también pidieron falta... ...la gente de López... ...porque decían que el brazo... ...estaba separado. Lo cierto es que Juárez... ...atrás seguía sacando todo. Y acá volvieron a pedir falta... ...adentro de la área... ...pero está claro que fue afuera. Sigue el Bois. Solito cabeció... ...pero miren que solito que está, eh... ...afuera. Colón... ...había perdido la pelota... ...Colón... ...no movía el banco... ...seguía floreándose el Bois. Cuidado con estos partidos... ...porque no te dan tiempo este sistema. Prácticamente esto era otro contraataque del Bois. Acá viene Ferrer... ...otra falta menor... ...pero como estaba amonestado... ...otra amarilla... ...y otra roja. ...significa esa actitud de Jai... ...que el próximo partido puede jugar... ...claro está... ...porque fue por doble amonestación. Ahí está el Caposetti... ...por Cañete. Y ahí Perazzi. Fíjense dónde se tiró libre Perazzi. Era el Bois, eh... ...sin el delantero más importante... ...el que al Colón lo tenía contra los palos. Janino... ...otra vez Perazzi. Con un ataque así. ¿Y esto qué hace Lugo? Lo de Lugo. Muy bueno. Y este remate pulsado. Otro córner. Fíjense, viene ese pelotazo... ...otro rebote... ...y del rebote... ...espectacular... ...lo de Perazzi. Yo dije Juárez... ...no me había olvidado de Perazzi. Ustedes lo iban a ver también... ...a través de esta edición... ...lo importante que fue lo de Perazzi. ¿No? Otro rebote. Eran todos para eso. Y Caposetti... ...miren, ven cómo se acuerda. Atención, eh... ...está Caposetti en este equipo. Está también Chikunegui. Jugadores con personalidad. Que es fundamental. ¿Cuánto hacía que no jugaba Caposetti? Ahí está. Bueno... ...la jugada fundamental... ...del partido. Este jugador... ...que había hecho todo bien... ...la pierde. Marini... ...siempre está Marini... ...y ahí clarita la infracción... ...del arquero doctor... ...médico ese... ...purquiza... ...se va Marini... ...salió el arquero... ...penal... ...para Lugo. Abajo... ...no muy esquinado el arquero... ...digan que eligió el otro palo. ¿No? Se decidió en la cancha que sea Lugo... ...y que ejecuta los penales. Tema también para conversar. Sobre el final... ...ya en descuento... ...48 minutos... ...miren... ...miren lo que salvan ahí... ...sobre la línea. Paul Boyce... ...lo tuvo Colón así... ...Colón se trajo todo... ...inclusive hasta perdiendo por un gol... ...pasa a la próxima ronda... ...en donde... ...el día de mañana... ...hablaremos... ...potencialmente con quién... ...el día... Gracias.